La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, inició hoy una estrategia de avanzada en la zona de frontera colombo-venezolana, empezando por Cúcuta. Pues se trata de enfrentar las nuevas realidades generadas por la crisis en Venezuela y la migración obligatoria desde ese país. Por eso inició con la presencia en la frontera del Defensor Nacional del contribuyente aduanero que habló con Jorge Colmenares. Adelante, Jorge, ¿y de qué se trata esta estrategia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Defensor Nacional del contribuyente aduanero, una figura de la DIAN, está en Cúcuta, aquí en esta zona de frontera tan convulsionada por todo lo que ha significado la migración venezolana y las nuevas situaciones que hay que enfrentar en esta materia. Son más de tres y medio de contribuyentes en Colombia y él, Daniel Acevedo, es su defensor. La Defensoría tiene 20 años, es una entidad creada desde 1999 con unas funciones específicas en el cuidado de los derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros, pero la generalidad del ciudadano es que no conoce que tiene esa ventaja y es una mano dentro de la DIAN. La frontera presenta una coyuntura generada por la crisis y migración venezolana que golpea primeramente a Cúcuta. Tenemos unos funcionarios excelentes manejando una situación con una coyuntura muy fuerte y viene la Defensoría, viene la Defensoría a decirle al ciudadano, aquí estamos, estamos para colaborarles y nunca olvidamos a Cúcuta en esta situación en la que estamos. En Colombia existen hoy seis defensores del contribuyente regionales bajo la supervisión del Defensor Nacional. Y es que la situación venezolana con impacto directo en Colombia y en sus zonas de fronteras ha hecho que se tomen medidas, se creen medidas y se asuman nuevas disposiciones desde los organismos como la Dirección y Administración de Impuestos Nacionales para enfrentarlas. Regresamos a Estudio, que tengan una feliz tarde.